Hola Youtube Frikis, bienvenidos a este N Cosas número 519, mi cumpleaños. Como ya os imaginaréis, si estoy grabando este vídeo es porque hoy es mi cumpleaños. Y porque bueno, Zalo, hace una cosa de 2-3 días, pues me pidió si por favor este año podía grabarle el vídeo para el programa de N Cosas. Le dijo que si me pidió que si esta vez se lo podía hacer, será porque el año pasado, es que ni me acuerdo, pero será que el año pasado le di plantón o le dije directamente que no. Porque claro, a mi estas cosas la verdad me da un poco de vergüenza hacerlas. Ahora mismo que me estoy aquí grabando, me estoy viendo a mi misma, pues me siento un poco ridícula. Pero bueno, al final pensé, bueno venga va, es Gonzalo, es mi primo, tengo mucho aprecio. Y al final, bueno, pues por la familia acabas haciendo cosas que de normal no harías por otras personas. Así que nada, pues aquí estoy, grabando este vídeo en el día de mi cumpleaños por Gonzalo. Si tú también has hecho en algún momento de tu vida algo por algún familiar que no harías por otras personas, dale a me gusta a este vídeo, compártelo con tus amigos o suscríbete. Y como siempre dice Gonzalo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!